Moon Glamall No, no, no. No voy a meter a la viva, pobrecito. ¿Comenzamos, papu? ¿Te mató a ti o qué? Si quieren Me habéis matado, perra Dale con la pinche silla Dale con la pinche silla Dale con la pinche silla ¡Ah, no mam! Tiene suerte Todo comienzo Y se escapó Tiene suerte Tiene suerte Tiene suerte ¡Oh, bro! Casi se lleva el pentel solo, antiguo. Recuerda que es una etapa daño. Nada mal. Nada mal. Ya tienes tu sonias. No. 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 Mataron a mi perra. No viste a nadie Eso Siento ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? DEMACIÁN Adriaan, no escatueee Hombre te alejaste el chingo de mi, burro Qué ¿cubaste a ti? Sí, sí quise, pero Te alejaste demasiado No sé cuál es el miebre Comenzamos Híbrers Ah No mames me lo lleve yo, en serio No, 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 no El 아니고 Es el primer Es el primero No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tira Tira Y extermin ¿Qué? 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 ¿Qué?